César, me queda una cosa muy preocupante, ya vamos a hablar de todo lo que has tocado porque has dicho cosas importantes como el aprendizaje, el desarrollo, que creo que es fundamental incluso como país, pero no me quiero adelantar sin preguntarte lo que decías sobre el tema rural. Yo tenía unos datos y hablaba incluso de la comunidad indígena y yo me preguntaba y te pregunto a ti cómo es posible o cómo se puede relacionar si nuestros indígenas o campesinos o del sector rural se supone que está en la mata del sembrío, por decir, o es un concepto equivocado, pero estamos en la zona rural, en el campo y tienen desnutrición, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí hay dos cosas que son importantes. Yo siempre digo, están en el área rural, en el agro, pero los productos, habría que preguntarse de quién son. Hay un estudio muy interesante del uso del suelo y el uso de la producción más bien relacionado al sistema industrial de alimentos, a transnacionales de alimentos incluso, ¿no? Entonces, ahí hay una problemática de acceso. Luego también, y eso sí hay que reconocer que existe un problema de educación alimentaria bien tremendo en el Ecuador. Nosotros, nos ha invadido el esquema de comer carne, leche y huevos, y si no comes eso eres mal nutrido. Pero hay muchas otras opciones de nutrición a través de ingesta de proteínas, por ejemplo, de productos agrícolas. Ahí está el fréjol, para decir algo, el chocho. Entonces, hemos perdido un poco la noción de los sistemas de alimentación que podríamos usar en las áreas rurales, y eso está concatenado con el tema de educación, educación de la población. Entonces, si tenemos un problema, si vamos uniendo los problemas, es decir, ruralidad, poco acceso a alimentos, poca cultura de alimentación, el reemplazo del criterio de alimentación solo por lo que nos recomienda, digamos, la alimentación industrial, entonces tenemos un problema, por supuesto, que está impactando en el físico de las personas, produciendo la desmocresión. Pero, y ahí viene la cuestión, la desmocresión no es una enfermedad, es pobreza. Entonces, la pobreza refleja en multidimensiones.